Bueno, mi gente, estamos acá filmando el video de Aguilar Lontillano, junto a Lillo Sarante, en Barlos Fernández, en un clave de Puerto Rico, uniendo a todas estas islas, que son las grandes villas del Caribe, así que agradecidos con todos ustedes, no sé si los muchachos quieran decir algo, es un placer para nosotros tenerlos acá. A aprovechar, a aprovechar, a aprovechar, a aprovechar, a aprovechar, a aprovechar, a aprovechar. Feliz, feliz, feliz de estar aquí, muy contento de estar aquí con mis hermanos de Puerto Rico, con Lillo, admirador de la buena música que se hace en esta linda República Dominicana, directamente desde Cuba. Uy, 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 los quiero mucho. Salud especial para toda mi gente que está ahí pendiente de lo que va a pasar con este video, así que ya saben, chequemos en las radios que ya pasado mañana está sonando. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.